¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! Atentos a la filtración que traigo hoy, que es bastante interesante. Y es que parece ser que aún no está confirmado, pero que en 2019 podría salir una Xbox portátil, ¿vale? Pero al más puro estilo Nintendo Switch. ¿Esto qué significa? Pues que sería consola portátil y también consola de sobremesa. Realmente, si no creo que me equivoco, pues todo el mundo de Microsoft y Xbox, me refiero a todos los usuarios, pues estamos deseando que Microsoft saque una Xbox portátil, ¿no? Pues realmente sería increíble, ¿no? Por ejemplo, lo que es el diseño de la consola me parece espectacular. O sea, mirad los sticks. Buah, sinceramente el diseño es brutal. Yo ya lo firmo para que sea este el modelo que salga a la venta, porque sinceramente es que es una antética vacilada, amigos. Entonces, esta consola como tendría una potencia, estaría entre medias entre la Xbox One normal y la Xbox One X, sin llegar a la potencia de la One X y ser un poco más superior de la Xbox One normal, ¿vale? Entonces, esta consola funcionaría mediante dos sistemas, ¿vale? Por streaming y a través de disco duro. Y es que, por ejemplo, la suscripción del Xbox Game Pass, pues también estaría esa funcionalidad en esta consola. Y también al servicio que va a lanzar Microsoft llamado XCloud, pues también. Entonces, realmente creo que sería increíble, ¿no? El hecho de tener una consola portátil de Microsoft y poder jugar a todos sus juegos a través del Xbox Game Pass, a través de sus servicios, sería eso brutal, la verdad. Y es que, como digo, y encima, para jugar a juegos shooters, ¿vale? Como Call of Duty o Battlefield, esta consola es que sería impresionante. Pues como veis en la imagen, tiene dos sticks situados, ¿no? Como digamos, están situados y recrean las posiciones del mando de Xbox One. Entonces, realmente, si al final Microsoft se decide a sacar esta consola para el año 2019, creo que sería un éxito en ventas arrollador, ya que siempre creo que la comunidad de jugadores hemos querido tener una consola portátil, la cual, pues tenga buen catálogo de juegos, pero a la vez sea una consola bastante potente, ¿vale? Porque, por ejemplo, Nintendo Switch es una consola, es buena consola, pero claro, le falta potencia a esa consola. Ahora, vosotros imaginaros que Nintendo Switch hubiese tenido una potencia similar a PS4 o a Xbox One y podríamos jugar a Red Dead Redemption 2 en Nintendo Switch. Como Nintendo Switch no tiene esa potencia, ¿vale? Pues no puede recrear esos juegos. Pero en cambio, la Xbox One portátil, ¿vale? Sí que podríamos jugar a Red Dead Redemption 2 en ella. Entonces, realmente, vosotros imaginaros jugar a Red Dead Redemption 2 por la calle, eso tendría que ser una locura, amigos. Eso sería una locura. Entonces, realmente, tener una consola portátil que pudiese recrear los juegos de las consolas actuales de sobremesa, pues creo que es el sueño de todo el mundo. Entonces, realmente, si sale a la venta final, lo digo, o sea, es que va a ser un éxito rotundo. Yo, si fuese Microsoft, no me lo pensaba y la sacaba a la venta sí o sí. O sea, la opción es muy buena, la idea es muy buena y realmente, gracias al servicio de la xCloud y luego servicios como el Xbox Game Pass, creo que sería idóneo, ideal, que Microsoft sacase esta Xbox One portátil. ¿A vosotros, amigos, qué os parece la idea de que Microsoft se esté pensando en sacar una Xbox One portátil para el año 2019? Dejadme en los comentarios. A mí, realmente, lo digo, para mí sería un sueño y, vamos, me la compraría desde el primer día del lanzamiento. ¡Boo! Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, compartir y, como dirían los fanboys de Xenia TT, venga todos juntos. ¡Tete! ¡Tete! Eres un hater. ¡Hater! ¡Tete! ¡Tete! Pesevita fue un fracaso. ¡Boo!